Como ha pasado el tiempo Siempre Superman y Spiderman Perdonen los momentos que no pude estar allí Y hoy en este día he venido a decir Yo seré por siempre el viento por el que volarán Y seré el libro de cuentos que mamá les leerá Yo seré cada juguete con el que jugarán Por siempre yo seré su guardián Como ha pasado el tiempo, hoy no recordarán Aquel primer pasito, yo nervioso cual papá Hoy se visten a la moda, amiguitos hoy tendrán No les gustan mis baladas y prefieren siempre un rap Perdonen los momentos que no pude estar allí Y hoy en este día he venido a decir Yo seré por siempre el viento por el que volarán Y seré el libro de cuentos que mamá les leerá Yo seré cada juguete con el que jugarán Yo seré cada juguete con el que jugarán Por siempre yo seré su guardián Yo seré por siempre el viento por el que volarán Y seré el libro de cuentos que mamá les leerá Yo seré cada juguete con el que jugarán Por siempre yo seré su guardián Como ha pasado el tiempo, más viejo me verán Solo les pido un beso para irme a descansar Chao chicos Los que quédense Yo seré la juguete con el que jugarán Yo seré la juguete con el que jugarán